Roberto Nevarez, ¿cómo ves a Chelo para esta pelea estelar y titular en toda baja? Está en unas excelentes condiciones, está trabajando bien, guanteando bien, está bien en el peso, Chelo está perfectamente bien para esta pelea. Sí, para contra un mexicano que tiene que hacer todas sus victorias por knockout, ¿están trabajando para irse a la distancia en caso de que él le aguante la pegada de Chelo? Sí, todas las peleas de Chelo siempre hemos trabajado para la distancia, nunca yo le pongo a un bolsador que tiene que noquear y le pongo la presión de que tiene que noquear, pues si los bolsadores se caen, pues ya es otra cosa, pero gracias a Dios siempre le pongo que tiene que pelear round por round y buscar la distancia. Teniendo Chelo pocas peleas en aficionado y comenzando tarde en profesional, ¿lo ves listo para un título mundial para finales de año? Sí, 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 Chelo está desarrollándose muy bien y estamos buscando experiencia, guanteando con peleadores de calibre y gracias a Dios lo veo que se está desarrollando muy bien. Sí, entiendo de que hay que hacer unos ajustes y unas cositas, pero que cada día vamos aprendiendo y se va desarrollando más. Sí, yo creo que pronto estamos cerca de un título mundial y eso lo sabe la empresa, esperando que nos den la oportunidad. Bueno, Bomba, vas a estar haciendo tu tercera pelea como profesional en toda baja contra Iván Moxey, ¿cómo te sientes para esta pelea? Me siento bien contento ya que voy a hacer mi tercera combate, ya estoy en perfectas condiciones, se me cae la pelea en Las Vegas, pero no tiene que ver nada, estoy de pie, estoy bien y con gracias a Dios vamos a hacer nuestro tercer combate. ¿Qué conoces de tu rival? Sinceramente no conozco nada, solo sé que tiene más experiencia que yo en profesional, pero lo dudo que tenga más experiencia que yo en aficionado, porque ya yo tuve 120 combates y de verdad no lo conozco, pero estamos bien preparados para lo que traiga Iván. ¿Qué mensaje que le querrás dar a tu rival? Que yo espero que esté bien preparado, porque hay que darle un gran espectáculo a Puerto Rico y de verdad yo estoy bien preparado y espero que tú también estés bien preparado. Oquendo, vas con un rival de último momento, primero ibas con un colombiano que le hizo una pena difícil a Roja, ahora vas con otro que no es fácil noquearlo, ¿cómo te sientes? Mira, tú sabes que estas cosas pasan, tú sabes que muchas veces en la pelea anterior me lo cambiaron cuatro veces, son cosas que Oquendo ya está aprobado y ya tú sabes que Oquendo ya ha pasado por esas pruebas. Ok, vas con un rival que es difícil noquearle, Oquendo está ready para emplearse a fondo, si hay que hacerlo. Mira en realidad yo siempre practico, yo practico, me preparo para 15 rounds, yo no practico para solamente 12 ni 10, yo practico para 15 rounds. Sí, 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 estamos bien, estamos bien, en tremendas condiciones, estamos entrenando con tenis Pantoa, ya lo que estamos terminando de hacer el peso, el viernes hicimos 125 y ya no es 127, no sé por qué, pero marqué 125 y media, ya lo que nos queda son dos o tres libritas, ya lo que queda es el día de la pelea. Sí, 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 sí.